Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Con el fin de preparar las medidas de seguridad que se deben tomar para el primer envío de la vacuna contra el COVID-19, el alcalde de la Administración Municipal Florencia, Biodiversidad para Todos, Luis Antonio Rosiseri, participó en el simulacro preparatorio para recibir la vacuna el lunes 22 de febrero del 2021. ¿Quiénes van a estar en la primera línea? Nuestro gobernador y nuestro alcalde de Florencia serán las personas que harán el proceso en el medio y la parte operativa estará John Jairo Cardoso y la doctora Olga. Ya tiene el proceso de recepción técnica, que debe evaluar la ficha, lo que trae, si cumple con todas las condiciones, que nos garanticen que esa vacuna también trae la lista de cheque con la cadena de frío y todo lo que debe venir desde que la envía. El primer lote de vacunas ha sido asignado para que sea aplicado al equipo médico, paramédicos y al personal que atiende las UCIs. Señor gobernador de Caquetá, buenos días. Señor alcalde de Música de Florencia, buenos días. Tenemos las primeras 270 dosis de vacunas contra el COVID-19 para el departamento del Caquetá, para poder dar inicio así al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para el departamento del Caquetá. Hacemos la entrega por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social para que a partir de este momento la Secretaría de Salud departamental disponga de las 270 dosis de vacunas de acuerdo con lo que está establecido dentro del plan. La caja debe ser llevada al vehículo encargado del transporte, en caravana y con el acompañamiento del ejército de la policía, se traslada hasta el laboratorio de la Secretaría de Salud, donde pasará al ultracongelador, con todos los protocolos de seguridad para luego iniciar el proceso de vacunación. Hoy lo que hemos hecho es cumplir un protocolo, unas directrices del señor Presidente de la República, del señor Ministro de Salud y obviamente que una logística organizada por la Gobernación, por la Alcaldía, por la Secretaría de Salud departamental y municipal y se cumplieron todos los protocolos de tal forma que estamos preparados para recibir la vacuna el día domingo y para que el día luna se implemente la vacunación masiva, dándole cumplimiento a las directrices que ha dado el Ministerio de Salud de Colombia. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.